¿Qué es la inversión que hace la provincia a través de financiamiento BID? Para que los municipios de la provincia puedan incorporar tecnología informática que mejore la gestión de cada una de las administraciones municipales vinculado a la entrega de software y de máquinas para poder aplicar estos programas que tienen que ver con la optimización de la administración de los estados municipales para hacer más ágil la gestión de los distintos programas y las distintas políticas. Se hace con el financiamiento del Banco Interamericano de Desarrollo, también con la participación de la empresa Altec, que es una empresa del estado de la provincia, dentro de un plan mayor que es ir modernizando las administraciones municipales para que puedan contar con las herramientas que el siglo XXI pone a disposición de la administración de cualquier estado y en este caso de los estados locales que de esta forma van a poder tener incluso mejor capacidad de interactuar con otras áreas del estado de la provincia desde el punto de vista fundamentalmente de la organización financiera. Así que desde ese punto de vista nos parece importante y eso es lo que han valorado fundamentalmente los intendentes que han sido quienes hoy recibieron estos equipos en el acto que se llevó a cabo aquí en el Ministerio de Economía. Gracias por ver el video.